¿Por qué te diste? ¿Por qué no me atras? Tu tarita de pena, mi dulce amor, me dole tanto llanto, nunca más, y él se llena de angustia en mi corazón. Yo supo lo indecible, si tú dices, no quiero que la duda te haga llorar. Ay, pero, si tú dices, no quiero que la duda te haga llorar. Ay, pero, si tú dices, no quiero que la duda te haga llorar. Ay, pero, si tú dices, no quiero que la duda te haga llorar. Ay, pero, si tú dices, no quiero que la duda te haga llorar. Ay, pero, si tú dices, no quiero que la duda te haga llorar. Ay, pero, si tú dices, no quiero que la duda te haga llorar. Dice, no quiero que la duda te haga llorar. Dice, no quiero que la duda te haga llorar.